Sí, bueno, comentarles que efectivamente en estos días hemos estado trabajando desde lo que fue el fenómeno típico que vivimos en la tromba el fin de semana y eso ocasionó que hubiera corte en la energía eléctrica, lo cual no nos permitía bombear a nosotros. Y bueno, también nos surgió el día lunes un problema con una línea general de agua de 12 pulgadas que abastece la zona poniente y bueno, nos dimos a la tarea de trabajar. Quiero comentarles que estuvimos trabajando hasta el día de hoy a las 5.30 de la mañana. Se inició a bombear nuevamente el agua. Estuvimos trabajando todo el día, toda la tarde y toda la noche para brindar este servicio. Pero en las colonias, colonias sociales, Revolución Verde, Victoria, que de alguna manera eran las más afectadas y que no tenían agua desde el lunes, bueno, ya está subsanado y ya hay agua. Obviamente al hacer ese trabajo tuvimos que cortar la zona poniente, la Linares y Jardín, Aeropuerto, debido a que, bueno, no había otra manera. El día de hoy en la mañana se empezó a bombear nuevamente. Me informan en ese momento que está llegando ya el agua a la última parte de las colonias, Aeropuerto, Linares. Obviamente eso tarda algunas horas en que se llena la línea general y que, bueno, permite abastecer a cada una de estas colonias. ¿Cuántas familias fueron afectadas con esto? No, no podemos cuantificar cuántas familias. Lo que sí es que, bueno, es un trabajo que nos relacionó serios problemas. Pero, bueno, el compromiso del presidente municipal, de Vigilio Pablo González y de los unidores, salir al frente a cualquier contingencia. No es algo que tengamos premeditado, son situaciones que pasan y que, bueno, tenemos que tener la capacidad suficiente para darle respuesta a este tipo de problemas.